Quiero compartir con ustedes algunos hechos graves que iban a ser perpetrados con la intención de hacer una especie de golpe de mano para el cambio de suertes en los estertores finales de la aventura tenebrosa de Juan Guaidó. Muchos venezolanos nos preguntamos por qué la noche de anoche, viernes 13 de diciembre, un señor Juan Guaidó en avanzado estado de ebriedad, ahí ya en las redes sociales cualquiera puede conseguir las señales y muestras del estado de intoxicación etílica en la que se encontraba el señor Juan Guaidó, se presentó en un apartamento de latillo y con desesperación trató de impedir una operación que se viene desarrollando desde el punto de vista de la inteligencia del estado venezolano desde hace algunas semanas. Afortunadamente, la mayor parte de los grupos de ultraderecha que están promoviendo la destrucción, la muerte, que se genere un baño de sangre, que se genere escaramuza, desestabilización, para que pueda, atacando la paz de la república, instaurar lo que han venido promoviendo al menos desde el mes de enero, desde este año 2019, que se genere una situación de desestabilización para que pueda, a través del expediente de la pelea de perros, actuar las intenciones invasoras contra Venezuela. Toda Venezuela está en paz en estos momentos. Todo el pueblo de Venezuela, pero sobre todo nuestras niñas, nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros hombres, nuestras abuelas, nuestros abuelos, están en este momento disfrutando del asueto decembrino, de las navidades, que es un día para el encuentro, que es un día para la paz y que es un día sobre todo para la alegría. De una manera desesperada, el grupo terrorista Voluntad Popular, vamos a mostrar todas las pruebas, porque las reuniones que se hicieron para perpetrar estos hechos terroristas fueron completamente penetradas y vamos a mostrar grabaciones y videos de las reuniones de preparación de los hechos que iban a ocurrir. Afortunadamente, ya hemos capturado a un grupo de los cabecillas de la acción terrorista y estamos en busca de algunos otros. Mostraremos su fotografía para que ustedes, hermanas, hermanos, nos ayuden y para que también se distribuyan en todas las alcabades, en todos los puestos de seguridad del país. El día de mañana, la intención era, con policías estadales del estado Sucre, tomar con armas, con un grupo de fusiles que iban a ser provistos por dos diputados suplentes del grupo terrorista Voluntad Popular, tomar dos unidades, el cuartel general Mariscal Sucre en el estado Sucre y el comando zonal de la Guardia Nacional Bolivariana, número 53, en Comaná, el estado Sucre. ¿Para qué? Para generar un baño de sangre, para asesinar de ser posible efectivos de la Guardia Nacional o efectivos del glorioso ejército bolivariano, para generar una situación de desestabilización, para buscar la foto, la foto tenebrosa de la muerte del baño de sangre, para que entonces todos los medios de comunicación en el mundo entero dijeran, mira cómo está Venezuela, mira la situación en la que se encuentra Venezuela, porque para eso son expertos, son expertos, como siempre, en fake news. Vamos a mostrar las pruebas de todo ello. Bien, ¿cuál es la célula terrorista y cuáles son sus jefes? Como siempre, cada vez que usted vea un ataque o un intento de atacar o un asalto a un estamento militar o policial en Venezuela, o cada vez que usted vea situaciones puntuales de violencia que intentan desencadenar situaciones de desestabilización, ahí está Leopoldo López y ahí están los colombianos. No digo los colombianos, el gobierno de Iván Duque. Ya mostraremos también las pruebas de cómo iban a ingresar desde Colombia 300 fusiles que se iban a utilizar por células terroristas conjuntas de efectivos paramilitares colombianos, muy cercanos al señor Juan Guaidó, como ya es público y notorio, y efectivos de venezolanos violentos que se encuentran en este momento entrenados en campamentos paramilitares en Colombia. Con el ingreso de esos fusiles, se iba a generar una situación que directamente le encomendó Leopoldo López al señor Juan Guaidó y Juan Guaidó recurrió a los oficios de la señora Janet Fermín, alias Manuelita, que además es diputada suplente por parte del grupo paramilitar Voluntad Popular, que lo que iban a procurar era justamente el asalto el día de mañana, domingo 15 de diciembre, de dos unidades militares, la unidad militar Gran Mariscal Sucre y el comando de la Guardia Nacional número 53. En estos hechos, esta señora Janet recurrió al trabajo del señor Fernando Orozco, diputado suplente del grupo paramilitar Voluntad Popular, alias Oro Negro. Este señor tiene muchísima fama en los medios sindicales porque antes de ser diputado suplente era un sindicalista mafioso del gremio de la construcción que se iba por las construcciones cobrando y extorsionando a obreros de la construcción y a empresarios y que tiene un amplio prontuario criminal y además violento. Ya vamos a mostrar las pruebas. Este señor Fernando Orozco reclutó a dos efectivos de la policía del Estado Sucre, el señor Sisto Salamanca, alias Sublet 9, que ya está capturado, fue capturado el día de ayer y ya vamos a mostrar el testimonio de este señor y el señor José Miguel Yehues, alias Cazador, que también fue capturado el día de ayer. Esta señora, Janet Fermín, por orden del borracho de Juan Guaidó, se dirigió a Colombia, a Cúcuta, y en Cúcuta sostuvo reuniones con el señor Lester Toledo, un hombre muy violento, como ustedes bien saben, que es el que está organizando todas las acciones de agresión en contra de Venezuela, junto a otros más, y se reúne con el señor Yosnar Baduel, que también es una persona que mantiene ideas de sembrar de violencia y de desestabilización a Venezuela, y Yosnar Baduel es el que se compromete con ella al ingreso de dinero y al ingreso también de fusiles para perpetrar sus acciones terroristas. Esto no lo digo yo, todo esto no lo estoy diciendo yo. Aquí está esta joyita que se llama Fernando Orozco, diputado suplente de la Asamblea Nacional en desacato por parte del Partido Voluntad Popular, antes era uno de esos sindicalistas mafiosos que iba a punta de pistola a extorsionar a trabajadores y a empresarios de la construcción, y resulta que este señor Oro Negro, Fernando Orozco, jamás soñó, jamás pensó que todas las reuniones que él estaba realizando para reclutar efectivos de la Policía del Estado Sucre y para actuar en contra de dos cuarteles militares el día de mañana habían sido develadas por parte de nuestros organismos de inteligencia. Y aquí está el testimonio, uno de los testimonios de la reunión que se realizó en la ciudad de Cumaná, capital del Estado Sucre, el pasado día 5 de enero, donde Oro Negro expone toda la operación y cómo iban a perpetrar el asesinato de guardias nacionales, de efectivos de los batallones del ejército que se encontraran allí en este momento, aprovechando además que por una situación de azueto decembrino, los cuarteles, así lo dicen ellos, estaban con menor cantidad de efectivos de los habituales. Vamos a ver el primer video donde Oro Negro confiesa los planes asesinos. Estaba en Flor Amarillo, había venido de Caudario, me pico a Flor Amarillo y ahí cuando Marinho me dio la reunión. Se quedó de gastar algo antes que venga el hombre. Él es de la policía municipal de aquí. Yo no sé que era militar de la barbia, o militar de la artigo, él era de la policía municipal. Y él tenía un planteamiento allí para la toma de un cuartel del ejército. Ahí hay un acamponado, uno de la Guardia Nacional y uno del Ejército, el del Ejército. Ahí él me dice que hay 150 fusiles y hay un parque de armas y un parque de explosivos, que explosivos hay con cantidad de fusiles. Pero eso hay que verlo. Él me decía que la idea es tomar eso con un equipo el día que vayamos a decidir a tomar la Fuerza Pública. Y ellos acantonarse allí, cerrarse allí, no permitirle a eso a nadie tomar eso. Pero para eso necesitan 30 fusiles que le consumamos nosotros, más alimentación para toda su familia. O sea, parece que con cabeza rey. Yo estoy en el trabajo, decidí ir buscando recursos. Yo sé que ahora se ha dificultado más por el peor ese que hay dentro de la Asamblea Nacional, de hecho de corrupción, muchas cosas allí. Y dentro de esos señalamientos estaba gente que nos pudo haber ayudado o no estamos allí, viendo la posibilidad que nos estábamos. Y con lo que yo en eso no estoy bien claro, sobre la asignación de algunos recursos, en el caso de Cúcuta, hacia los militares que tampoco se dio en ínfima cantidad, cuando supuestamente, no sé cuánta cantidad, se había otorgado para ese fin. A todas estas, que me plantea el amigo de aquí, de Zalamanca, esa situación, 30 fusiles, y abandonar a la familia antes de ellos tomar ese un día. Y estamos hablando de, si se quiere, un municipio o un estado. Pero estamos decidiendo que sea el trabajo en el sur. En este armario, nosotros pensábamos que se podía necesitar para hacer el trabajo. Ahora, ¿cuándo es distinto? Cuando lo que van... Si tenemos que buscar Caribe, definitivamente, gente activa dentro de los partidos, dentro de los sectores, y ya tenemos material, pues te imaginas la demanda de material que nos solicitarían a nivel nacional, y quién nos garantiza eso. Si se da o no se da. ¿Sabes cuánto de valor que está en esta fusil? Como con dos, tres caserinas, o cinco caserinas, para la munición. ¿Quién garantiza eso? Es que esto, bueno, es que un cordín organiza en función de lo que cada quien tenemos. Claro, claro, claro. Estuve conversando con Mariño, entonces, hay un planteamiento que es bueno, es que nos sentemos más cerrados por el tema de Mariño. Ya coordinamos, ya sabemos cuánto, porque el tema no está ahí. Yo también tengo un sector que va a salir, 20 que va a salir con caucho, piedra, palo, o sea, hacer el algodón. Pero tenemos lo elemental, que son cuerpos en seis, mínimos, en seis estados, listos a que se levanten, en armas. porque si el amigo pide 30 y otros van a pedir 30, y otros van a pedir 50, y otros van a pedir 60. ¿A qué parece? Este señor, este delincuente, este asesino, Fernando Orozco, reunido con el señor Sisto Salamanca, policía del Estado Sucre, y con el señor José Miguel Llegués. Corrijo la fecha, corrijo dos cosas, corrijo la fecha que yo había mencionado, no fue el 5 de enero, fue este 5 de diciembre, hace exactamente nueve días que se dio esa reunión, y allí él expone que cuentan con 30 fusiles, que con esos 30 fusiles van a tomar el cuartel general Mariscal Sucre y el comando de la zona 53 de la Guardia Nacional Ibariana, generar un baño de sangre allí, asesinar efectivos militares, robar el parque de armas que es una es una fija, es una posición fija de las acciones terroristas del Grupo Voluntad Popular. Si es el fuerte Paramacay, si es el asalto que hicieron al parque de armas de la Asamblea Nacional para el golpe del 30 de abril, si es el intento, el plan de asaltar el parque de armas del Banco Central de Venezuela, la idea es de hacerse de un grupo de armas para poder tener poder de fuego y penetrar desde Colombia a los grupos paramilitares que iban, como él bien lo dice, a generar disturbios, a generar escaramuzas, a generar asaltos en seis estados del país en primer lugar. También menciona que los recursos para estos actos provienen de Cúcuta, es decir, es la plata que los gringos y el gobierno de Duque tienen en Cúcuta para financiar todos los actos terroristas, todos los actos de agresión en contra de Venezuela, con lo que no contaban los gringos y con lo que no contaba tampoco el gobierno de Duque, que lo dice aquí este oro negro, es que la gran cantidad del dinero que se dio para el Cúcutazo, que se dio para la penetración el 23 de febrero, que se dio para el golpe del 30 de abril y que se dio para esta operación también, pues se lo robaron, se lo gastaron en prostíbulo, no lo digo yo, lo dice Calderón Berti, se lo gastaron en aguardiente, no lo digo yo, lo dice Calderón Berti, por cierto. ¿Alguien se ha preguntado por qué de un tiempo a esta parte el señor Gustavo Guaidó, hermano de Juan Guaidó, vive, pero a cuerpo de rey en Miami, en Florida? ¿Alguien puede publicar por Twitter, porque yo he visto muchas, fotografías de Gustavo Guaidó en Miami con la plata de decirlo, con la plata de los bonos, con mujeres de dudosa reputación y champaña y miles y miles de dólares que se gastan a diario en discotecas en Miami? Pues esa es parte del dinero que estaba dispuesto para financiar los golpes de Estado, pero son tan bárbaros, son tan deleznables que hasta la plata para los golpes se robaron una parte y por eso Oro Negro se queja de que tienen poco dinero y esa es la razón principal para que con esos 30 fusiles intentar penetrar en un cuartel, en dos cuarteles en el Estado Sucre. La intención también era tomar todo un municipio, tomar todo un Estado. Claro, no contaban con la gente ni con el poder de fuego suficiente, pero sí esperaban ir haciendo un elemento increchendo para generar, sobre todo, tomarse la foto, sobre todo, lograr la foto del efectivo muerto, del Guardia Nacional herido, de un intercambio de disparos entre paramilitares y entre militares venezolanos para luego hacer la correspondiente ampliación en los medios de comunicación. Tenemos otro video porque además esto, como ustedes se están dando cuenta, no son en modo alguno confesiones de Oro Negro ni confesiones de Sisto Salamanca, no, son grabaciones que hicimos porque teníamos personas infiltradas en todas las planificaciones de todos los eventos terroristas y esa ha sido la razón principal por la cual hemos logrado impedir que volaran el Palacio de Justicia como estaba planeado y generar centenas y hasta miles de muertos que volaran destacamentos policiales de la Policía Nacional aquí en Caracas. Hemos logrado evitar la llamada Operación Gedeón que era una operación para la toma de distintos puntos, el asalto al Palacio de Miraflores, el asalto al Banco Central, el asesinato de pertenecientes a grupos culturales, a grupos sociales del 23 de enero y ahora esta, mañana se iban a ir contra un destacamento de la Guardia Nacional y contra un cuartel también ahí en el Estado Sucre en la ciudad de Comaná y afortunadamente logramos desmantelar esta célula terrorista. Aquí en este video que voy a mostrar el señor Sisto Salamanca efectivo de la Policía Nacional perdón, efectivo de la Policía Estadal del Estado Sucre aquí está, lo capturamos ayer interviene en esta reunión que se suscitó el día 5 de diciembre entre Yegües, José Miguel Yegües, Sisto Salamanca alias Zules 9 y el diputado suplente por el grupo terrorista Voluntad Popular Fernando Orozco. Adelante, video. Bueno, yo traigo a mi compañero que ya tenemos la organización para tomar el puertete. ¿Cómo está? Aquí nosotros no hace falta armamento para poder tomar. Ya tenemos un compañero ahí que son leales, leales. Sé que no van a estar vendiendo, sé que son palazos. Es muy bueno que nosotras le hicimos eso. Yo estaba conversando hace rato con el naro negro. El factor interno es que nosotros nos preocupó más porque el día afuera fue impresionado. pero trabajar el interno de manera tal que desde adentro podamos la efectividad del movimiento. Claro. Bueno, y ahí nosotros por menos, como dice el diputado, también hemos pensado pero yo digo que no, es un poco como no complejo sino que lo creyera nosotros tomado el puertete como está y para la Guardia Nacional que es el 53 que está hacia la playa. Hay que tener sus camiones ahí blindados de lo que llaman la panqueta para reprimir manifestaciones que ellos son los que sacan esas unidades. Nosotros mismos nosotras 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 y esos camiones no van a salir ahí para nada lo que es la ayudada. Y estamos no pensando de tomar por azar porque ya sabemos dónde está el parque de armas de reviar todos los fusiles y pasarlo a la guardición pero qué lo que pasa que en ese momento se vaya a prender esa perro no vayan que vayan a alertar el puertete y cuando lleguen por allá y nos vayan a recibir. Tienen que ser simultáneos. Qué lo que pasa porque allí pues ahí sí nos faltaría más hombres o sea para dos tanganazos un solo golpe excelente porque en sí pie de fuerza militar aquí muah muah porque aquí se nos fue se fueron como un batallón creo que de 80 no sé cuánto trae que se fueron para la frontera cuando se fueron allá todavía están allá que hay 150 posibles pero en el parque de armas de personal de tropas pero está el parque general que es lo que llaman el polvorino ahí depende de lo que están los caribes que son los que están en frontera y el grupo de artillería en el polvorino de trans artillería ahí hay que estar todos los tipos de arsenal en el SS4 en el SS4 ahí está ahí está ahí está porque la idea es nosotros tomar o sea tomar lo que es la entrada porque solamente son 6 soldados dan a mano los 6 soldados el servicio nocturno son 6 militares son 6 militares vengo pero el servicio nocturno no son 6 militares nada más que están a resguardo de las instalaciones este señor Sisto Salamanca alias Sublet 9 está exponiendo cómo sería el plan para tomar por asalto con 30 fusiles el batallón Gran Mariscal Sucre y el comando del destacamento número 54 de la Guardia Nacional imagínense lo que hubiera significado eso el número de muertos imagínense la cantidad de mujeres y hombres inocentes que sirven fielmente a la patria venezolana que son efectivos de batallones de caribes o que son efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana incluso se plantea acribillarlos mientras están dormidos meterse en los dormitorios donde están los efectivos en situación de descanso atacar el parque de armas sustraer de allí 150 fusiles lo dice con un tremendo desparpajo hay algo importante de lo que dice no contamos con fuerza militar lo dice el mismo Sisto Salamanca que no cuentan con fuerza militar y por tanto lo que tienen que promover es un tipo de escaramuza para que para dos cosas para hacerse con el parque de armas asesinar a un grupo de efectivos llenar de sangre llenar de un baño de sangre la Navidad venezolana que todo el mundo lo que quiere es eso disfrutar de sus días decembrinos del encuentro familiar de la alegría de la paz que lleva implícita la Navidad pero Guaidó no quiere desesperado como está notando los estertores de su agónica aventura entonces lanza esta medida desesperada de tomar dos cuarteles militares en Comaná Estado Sucre y luego aquí viene otro video donde Oro Negro dice de dónde van a sacar los reales adelante video yo pienso que esta situación con estos diputados si es verdad que tienen parte de ese dinero pudieran apoyarnos pudieran apoyarnos de tal manera que nos lancemos el pedo porque tú borrarías esa imagen borrarías ya esa noticia y entraríamos a otro proceso de noticias distinta porque si no esa noticia va a correr hasta enero y no es el interés político el que siga corriendo porque tenemos que reelegir como presidente de la Asamblea Nacional a Juan Guaidó pero si queramos una noticia distinta se recupera o sea este pedazo de loco homicida está diciendo que si matan a unos guardias o matan a unos efectivos del ejército o generan una escaramuza entonces tapan el escándalo la olla podrida de corrupción de malversación de despilfarro de dinero que se utilizó para prostitutas para guardientes no lo digo yo lo dice Calderón Berti de el episodio del cucutazo del diputado Freddy Superlano de todas las denuncias que están ocurriendo de cuánta plata vive repartiéndole Juan Guaidó a cuáles diputados y a cuáles no etcétera entonces la solución que consigue este orate es que van a tomar dos cuarteles van a matar gente y matando la gente acaban con la navidad borran el escándalo de corrupción en la que está sumergido en ese lodo putrefacto el señor Juan Guaidó el día 10 de diciembre se suscita una reunión también agravamos con plática entre el señor Fernando Orozco alias Oro Negro la señora Yaneth Fermín alias Manuelita y el señor Sisto Salamanca alias Ublet 9 y es en esa reunión posterior a la del 5 de diciembre que ya les hemos mostrado algunos videos es en esa reunión donde la señora Yaneth Fermín da la orden que emanada de Juan Guaidó para que se produzca la escaramuza en Comaná el Estado Sucre y también tenían preparado unas acciones de tipo similar en Varinas pero no le alcanzó masa para la mazamorra no tenían suficiente cantidad de efectivos paramilitares o células terroristas para actuar también en Varinas esa señora Yaneth Fermín es la que da la orden de que se desarrolle el plan macabro el plan de baño de sangre mañana que se perpetraría mañana 15 de diciembre por eso es que este que está aquí ayer se fue borracho ustedes han visto el video donde le dice el efectivo de seguridad del Estado de Venezuela que va a cumplir con lo que los tribunales de la República porque todos estos casos ya están debidamente judicializados se dirigía a cumplir con una orden emanada de un tribunal y este señor en avanzada de verdad y acompañado de personas armadas el día lunes vamos a mostrar algunas evidencias de esto que estoy diciendo aquí yo señaló que y trató de impedir la detención de esta señora Jane Fermín ¿por qué? porque era la jefa de esta célula y era la jefa de esta operación y aquí hay un audio donde ella conversa con Fernando Orozco y con Cicto Salamanca respecto a y da la orden para la acción del día domingo 15 de diciembre adelante este video no se me voy a parar no se me voy a parar no se me voy a parar de lo que yo se le he dicho personalmente se le he dicho por teléfono se le he dicho echando baño se le he dicho de todas formas ¿para qué? o sea eso no es avanzar o no es así nosotros estamos ahí muy bien ¿cómo le voy a decir yo a esos intransigentes viscerales que si María Corina que si la vaina puño vaya así con María Corina María Corina sabe todo lo que está pasando ella desde un principio sabe que el día no iba a funcionar que la intervención no iba a funcionar ah no pero lo que ella es mantenerse en las encuestas jodiendo porque ella quiere escuchar lo que tú quieres escuchar lo que todo el mundo quiere escuchar sabe que se ha demostrado por internet porque tenemos una inmadurez terrible y eso es peor que estamos enfrentando al mismo rey porque la lucha más fuerte la tenemos nosotros con una oposición que lamentablemente no supo organizarse así como no se organizaron los militares para hacer un frente en cruz a lo que estaba pasando eso es lo que está pasando pero nadie lo quiere entender cada vez que amanece en un bipolar entonces poneazo que es la misma el chat se ha convertido en un canal noticioso yo dejé de parar de bola porque cuando pienso que es algo importante no que si este dijo que si el otro no dijo que si el otro dijo que si el otro no dijo esta señora que es diputada suplente por el estado Nueva Esparta es la que da el día 10 de diciembre la orden para que se perpetre el atentado en el asalto a dos cuarteles militares en el estado Sucre por eso es que este va borracho anoche desesperado profundamente preocupado porque en cuanto capturemos a esta señora Janet Fermín alias Manuelita administradora de este grupo de esta célula terrorista pues seguramente va a señalar el nivel de responsabilidad que ya sabemos tienen los cabecillas del plan Leopoldo López y su mandadero Juan Guaidó y ahora si capturados como están queremos mostrar las fotografías de las personas que están capturadas y de los prófugos de la justicia que están siendo buscados en todo el territorio nacional por la responsabilidad en actos violentos en contra de instalaciones militares venezolanas el señor Fernando Orozco alias Oro Negro con un prontuario como criminal sindicalista de la construcción que es quien ustedes vieron en todos estos videos diciendo cuántas armas necesitaban el dinero del cucutazo que tenían que pedirle a los colombianos los 300 fusiles que iban a entrar por la frontera con colombia las reuniones que se suscitaron en cúcuta entre esta señora janet fermín y esta y josh nar baduel junto con lester toledo para la planificación de esta actividad lo estamos buscando si usted conoce el paradero de esta persona por favor háganoslo saber de manera inmediata la señora la señora janet fermín la estamos buscando también estamos en un proceso de busca de captura de esta diputada suplente janet fermín puesto que es la cabecilla operativa de el acto terrorista de asesinato y baño de sangre que se intentaba perpetrar el día de mañana domingo 15 de diciembre aquí está también el señor jose miguel yegues alias el cazador capturado el día de ayer y está colaborando en estos momentos con las autoridades y el señor cito salamanca alias sublet 9 que también fue capturado el día de ayer y del cual tenemos un testimonio donde prende el ventilador y lo salpica a todos adelante video en ese momento él me estuvo explicando que estaba reclutando un personal y que tenía un personal muy grande en Colombia entre funcionarios policiales y militares y estaban esperando de las instrucciones para ingresar a Venezuela para tomar de Venezuela él me manifiesta que la misión era tomar el Estado y que mi misión pudiera ser si los acompañaban a ellos de armar unos grupos en representación por lo menos de un Estado que han decidido el Estado Sucre para la toma de la misma él me nombra del cuartel Antonio S. de Sucre para tomar yo ok le di que sí que lo podía tomar y que me iba a poner en contacto con una persona que está encarada de la logística de entregar los armamentos y es el mismo que hace la distribución de los armamentos y hace los viajes en diferentes estados según le dice Mariño 1 y es el señor Fernando Orozco y el apodo que le habían dado a él es Oro Negro correcto ahí se menciona a Fernando Orozco alias Oro Negro que iba a proporcionar los 30 fusiles para que estos efectivos de la policía del Estado Sucre junto con otros que tenían reclutados y a los cuales estamos buscando también y seguramente los capturaremos en las próximas horas y van a perpetrar el asalto a los dos cuarteles de la Guardia Nacional y el del batallón de Caribes allí en Comaná Estado Sucre pero continúa el testimonio del señor Sixto Salamanca alias Sublet 9 adelante ¿Sabe por qué te ha detenido? Bueno me acaban de comentar ahorita si ya más o menos ¿Por qué te ha detenido? Porque supuestamente andaban con una gente que andan en en cuestión de tomar el gobierno o algo así Porque andan en planes conspirativos ¿Cierto? Bueno estaba averiguando pero no así de averiguar pues de que estaban porque como usted le dije fue anteriormente como yo quería ingresar al SEBIN porque había presentado E y la B por mi edad que tengo 40 hijos y decía por mi edad ya no podía ingresar yo estuve averiguando las cosas por allí ¿Qué tal averiguando? Correcto Vamos a ver parte de la confesión adicional de este señor Sixto Salamanca por favor adelante te veo